Miles de personas celebraron en Timí, cerca de la capital de Nepal, Kathmandú, el festival hindú Sindur Yatra, con una batalla de color, danza y canciones. Cubiertos de polvo naranja, los participantes festejaron esta celebración que forma parte del festival Biskit Yatra, que se prolonga durante una semana y que pretende ahuyentar las calamidades naturales y asegurar buenas cosechas para el próximo año. Las celebraciones por el Sindur Yatra comienzan a primera hora de la mañana, cuando las personas salen a la calle donde danzan, cantan y se lanzan polvos de color naranja que dan a esta fiesta su particular tono. Además, los fieles visitan los templos hindúes y portan un palanquín ceremonial por la ciudad nepalí. El festival Biskit es parte de las celebraciones por el nuevo año nepalí y es una costumbre de la comunidad newar que habita principalmente en la ciudad de Bhaktapur, situada al sureste de Kathmandú. Además de Nepal, otros países de la zona de tradición hindú y budista como Sri Lanka, Tailandia y Camboya celebran esta semana la llegada del Año Nuevo.